Las 9 y 29 minutos de la mañana y estamos recibiendo con mucho placer a Victoria Repiso, que es integrante de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares, AUDAS, y al profesor Robert Pérez, que es psicólogo, que es mágister en salud mental por Universidad de la República, pero que además es coordinador del Grupo de Investigación e Intervención en Demencias. Gracias a ustedes. Para ellos, los buenos días, el agradecimiento que hayan aceptado esta invitación. Bienvenida Victoria, bienvenido Robert. Gracias a ustedes. Bueno, yo creo que si miro la cámara y digo, vamos a hablar sobre Alzheimer, son muchas las reacciones que uno puede imaginar se generan del otro lado de la pantalla. Pero creo que es bastante poco lo que sabemos y mucho más lo que fabulamos con respecto a una enfermedad que si mal no estoy informado, hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Exactamente. En Uruguay, ¿cuántas personas se podría establecer que han sido, en este momento, que han sido diagnosticadas con la enfermedad? Sí, no tenemos estudios específicos que nos hablen de eso, pero se estima, si calculamos el índice de envejecimiento que tenemos, por cómo esto afecta con los datos internacionales, se estima que hay alrededor de 55.000 personas con demencia. Y si a eso agregamos que por cada persona que está con una afección de este tipo, en general hay otra persona con ella que sufre también por esta afección, estamos hablando de la principal, por lo menos en términos cuantitativos, la principal afección de salud mental que está teniendo este país al día de hoy. Yo no puedo menos que hacer una referencia a lo popular, porque de alguna manera también es el disparador de preguntas que se me ocurren a la hora de hablar de esta enfermedad. Cuando digo referencia a lo popular, uno en lo cotidiano, en la conversación a nivel familiar, la ve como una de las enfermedades más temidas con el paso de los años. Es decir, a la que tratamos hasta con un cierto humor negro porque ahí no queremos llegar. ¿A qué se debe? Es muy... yo te agradezco pila esa pregunta porque es central, me parece, para pensar este tema y para intervenir en él. Hay un estigma en esta enfermedad, hay un estigma muy grande, y esto que vos planteás, que está en el saber popular, en el conocimiento popular, atraviesa todo Occidente. Hay algunas encuestas que se han hecho en países y la enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades más temibles. Pensando en la vejez, es la enfermedad que genera más temor. Y nosotros decimos que acá hay un doble estigma en esta enfermedad y que en gran medida delimita también cómo se cursa la enfermedad de este estigma. Hay un estigma acá que se instala por la vejez, ¿no? En todas las consideraciones negativas que en el mundo occidental existe sobre el tema de la vejez en general. Y hay un estigma por locura, ¿no? Por enfermedad mental. Creo que la demencia justamente cristaliza esos dos estigmas. Y eso, es cierto que la enfermedad es una enfermedad discapacitante por sí, a nivel neurológico, ¿no? Que va generando una pérdida de funciones de las personas, sobre todo en la memoria, en la capacidad de resolver cosas cotidianas, a veces en el lenguaje. Y eso genera un nivel de discapacidad que está instalado por la enfermedad. Nosotros lo que estamos hablando es de un exceso de discapacidad que tiene que ver con las actitudes del entorno, muy vinculados a ese estigma, a esa percepción negativa, a esa desesperanza que se instala en esto. Y eso justamente se puede revertir bastante. Es la base de los tratamientos que estamos de alguna manera hoy en día que se están desarrollando, todos los tratamientos no farmacológicos, que tienen que ver con, claro, revertir ese estigma y esa, sobre todo, desesperanza. Hoy las asociaciones internacionales, que AUDAS forma parte de ellas, se están planteando justamente el que se puede vivir bien con demencia. Alzheimer, demencia, nosotros lo tomamos como sinónimo. Se puede vivir bien con una enfermedad de Alzheimer. Y prácticamente, Robert me ha dado el pie para hablar con Victoria y preguntarle cómo se acerca a esta enfermedad, cómo termina involucrada con el Alzheimer. ¿Cuál es la historia de vida que hay detrás, Victoria? La historia de vida es la de muchísimas personas, familias, aquí en Uruguay. Empezó mi mamá. ¿Con qué edad? Tenía 70 años, bastante joven. Hoy en Uruguay hay personas con menos de 60 años que ya están con demencia. Ese es un plus que tenemos. Bueno, inmediatamente la llevamos al médico, por supuesto, y le diagnosticaron demencia y que no había más nada para hacer. Te hago las preguntas que se debe estar haciendo la gente. Absolutamente. ¿Qué fue lo primero que comenzaron a anotar? Y digo, comenzaron porque me imagino que fue, antes de tomar la decisión, una cuestión a nivel familiar, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Veíamos olvidos recientes. Sí. No de su pasado, sino recientes, que eso es característico. Y la pérdida de dinero. Mi madre perdía el dinero, no sabía. No sabía dónde estaba y siempre adjudicaba de que lo había perdido, que no sabía, que ella no tenía dinero. Y eso fue clave, porque mamá siempre fue una excelente ecuónoma del hogar. Siempre manejó ella el dinero. Así que eso fue el primer impacto que tuvimos. Y de ahí en más, bueno, se sucedieron. Todo lo que hace 25 años atrás se hacía, que era un test también. Y bueno, ahí determinaron que realmente estaba comenzando su demencia. ¿Qué pasa cuando, cuando en la familia, en este caso, qué pasó contigo cuando llega el diagnóstico? ¿Qué sabías hasta ese momento de la enfermedad? ¿O eras también pasible de esa cosa que digo yo, o que recién decía Robert, de la estigmatización? Sí, no cabe duda. Bueno, mirá frente a lo que estamos. No cabe duda. Fue un impacto tremendo para nosotros, que somos tres hermanos, y para mi papá. Es que no nos imaginábamos siquiera eso. No pasaba por nuestras cabezas. Pero claro, es impactante. Es impactante cuando tú realmente no has oído prácticamente nada sobre demencia. Tu papá en ese momento, mamá con 70, y tu papá con... Papá tenía 72, 73 años. Ajá. Sí, sí. Y para él, tremendo impacto también. Para mí, sí, fue un golpe. Él sí que lo sufrió muchísimo. Y, bueno, fue él el cuidador principal de mi madre, durante muchísimos años. Mamá duró 18 años. 18 años con la enfermedad. Sí, 18 años. Y 18 años con tu papá cuidándola. En casa, siempre. En tu casa. Sí, 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 sí. Bueno, contame, a medida que la enfermedad progresa, ¿cuáles son los momentos más duros que se van atravesando? ¿Los más difíciles? Lo más difíciles es el desconocimiento que tiene de las personas que lo rodean, que siempre la rodeamos. No sabía quién era yo, no sabía quién era mi padre. Siempre decía, este señor que viene, me atiende bien, me habla bien, pero yo no sé quién es. Y eso es impactante, es impactante recibirlo cuando no tenés pensamientos respecto a las demencias, porque no se conocían. Hace 25 años atrás o 30, no había el conocimiento que hay hoy. Victoria, ¿y eso es permanente o por momentos retorna el recuerdo? A veces retornaba, pero pocas veces. Mamá empezó ya... ¿Qué se hace en el momento que retorna? Porque, digo, uno como que se debe aferrar a eso con una esperanza tremenda de que pueda ser permanente. Sí, y darle esperanza también a ella. Ajá. Y darle esperanza. Y siempre la animábamos, y siempre salíamos con ella. Bueno, ahora qué estamos viendo, recordando el árbol, que se llama árbol, los autos. Ella mamá, por ejemplo, los ómnibus no los reconocía. Dice, ¿y estos autos tan grandes qué son? Entonces ahí yo le explicaba simplemente lo que era, sin más detalle, porque ella prácticamente perdía enseguida su... Victoria, ¿y la discapacidad o la dificultad, digamos, era exclusivamente en el tema de memoria o comenzó a tenerlo... Digo, obviamente al no poder reconocer ni siquiera una mesa como tal, hay que estar asistiéndola en todo. Pero independientemente de eso, ¿también había algún otro reflejo físico que... o era solamente por ese lugar que aparecía? Eh, era simplemente por ese lugar. Mamá se olvidó, por ejemplo, mamá era vasca, así que su cocina, la cocina era su imperia, ¿no? Cocinó siempre muy bien. Y una vez me pidió recetas para cocinar. También todo dentro del proceso, pero hasta ahora lo había llevado bien. Pero cuando me pidió recetas, porque no se acordaba cómo se hacía, no sé, unas lentejas, por ejemplo, yo ahí me quedé muy impactada. Claro. Y entonces, en lugar de darle la receta, que mamá no iba a leer, obviamente, y la iba a guardar y no iba a encontrarla nunca más, entonces iba y cocinaba con ella. Claro. Y eso era lo principal. Mi papá, que después tuvo que retomar él ese tránsito de cocinar, este... Hago el recuerdo porque me parece que es significativo. Sí. Papá pensaba que era mejor que ella no hiciera nada, para que no se lastimara en la cocina. Ese es un error que tenemos las familias. Porque ellos pueden ayudar, estar al lado con ellos, y dirigiéndolos, bueno, puedes hacer esto, pelar estas papas, mamá, y yo voy haciendo otras cosas. Es decir, combinarnos. Uh-huh. Y no dejarlos aparte de lo que es, o de lo que fue, su existencia hacia ese momento, ¿verdad? Claro. Que fue el hogar. Mamá fue una excelente ama de casa, excelentísima. Uh-huh. Y era doloroso verla así. Pero claro, nosotros hacíamos todo lo posible para que ella tratase de recordar el tiempo prudencial que correspondía, ¿verdad? ¿Y con tu papá qué pasó? Y papá, después tomó él todas las acciones de la casa, porque ya mamá, claro, con el correr de los años, fue ya perdiendo más actividad, ¿verdad? Claro, porque me estás diciendo de 18 años conviviendo con la enfermedad. Sí, sí, sí. Porque tu mamá vivió hasta los 88 años. 89 cuando falleció tenía, sí. ¿Y tu papá junto a ella? Y mi papá siempre estuvo junto a ella. Siempre, 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 de esos 18 años. Y acá le tengo que preguntar a Robert. Recién hacía referencia, Victoria. Hace 25 años atrás se pensaba que se decía que. ¿Qué cambió en 25 años? ¿Qué le podemos decir a la gente de diferente que ahora le posibilite? Pues me parece que hay como, a ver si está mal aplicado el término o me corrigen, como dos patologías, la del paciente propiamente dicho y la de la familia. Que también me parece que hay que tratarla para estas cosas que dice Victoria, que son importantes. Sí, sí, que en realidad ambas es parte del mismo cuadro, ¿no? Claro. Digo, es como muy difícil como separar ahí. Siempre preguntamos nosotros quién es el enfermo. Hay una concepción, ¿no? Siempre se nombra como muy fácilmente el enfermo y el cuidador. Es verdad. ¿Quién es el enfermo? Decimos nosotros. Porque en el plano de la salud mental, nosotros pensamos que la salud mental, nosotros pensamos, digo, los estudios plantean eso, ¿no? Que la salud mental nunca es un estado en sí mismo. Sino que en todo caso son procesos. Y todos tenemos procesos más saludables. Y todos tenemos procesos más patológicos. No hay nadie. Sí, un poco volviendo a lo filosófico y casi artístico de quién es el cuerdo, ¿no? Claro, exacto. ¿De qué lado del mostrador me voy a poner? Y en estos trastornos que implican mucho sufrimiento psíquico, por esta sobrediscapacidad que yo decía, se pone muy en manifiesto eso. Entonces nosotros siempre decimos, bueno, cuando se habla de enfermo, a ver, ¿de quién estás hablando? ¿No? ¿Estás hablando de la persona diagnosticada, del familiar o del profesional que hay? Porque de alguna manera estamos todos implicados. Yo creo que Victoria acá ponía un excelente ejemplo que se enfrentan cotidianamente las personas, ¿no? Esto que decías del cocinar. Claro. El de permitirles hacer algo. O no permitirles para que no se lastime. Y acá hay una tensión, una tensión ética, un dilema ético, yo diría, que se ven sometidos los familiares y las propias personas con Alzheimer cotidianamente. Que es la tensión entre la vida física y la vida psíquica, ¿no? Conservar la vida física a costa de la vida psíquica no parece muy bueno. Claro. Es cierto, si no hace nada en la cocina no se va a cortar con un cuchillo. Ahora, va a perder la habilidad de hacer cosas. Claro. Va a perder el interés por hacer cosas. Hay como un camino por ahí. Ahí está el exceso de discapacidad. Hay como un camino. Exactamente. Y lamentablemente, saben ustedes que esto de la televisión es terrible. Recién empezábamos a entrar en el tema y ya tenemos que despedirnos. Pero, porque estoy convencido de que son muchas las preguntas que la gente debe querer trasladarles, lo que me gustaría es saber de qué manera quienes estén interesados pueden comunicarse con audas, pueden obtener más información que puede ser vital para mucha gente que esté pasando por procesos muy similares al que has pasado. Con todo gusto atendemos a las familias casi todos los días de la semana. Somos orientadoras también de familiares. Así que las invito a llamar por teléfono o enviarnos un mail. El teléfono es 2400-8979. Y lo que más interesa capaz que es el mail. audasur.gmail.com Bien. Eso es lo principal, que nos escriban. Lo principal, bien. Sí, sí. Bueno, profesor. Excelente. Un placer, espero que esto lo compartan en la UDELAR, como hacen habitualmente con este tipo de notas y que sirva seguramente para un poco de debate en este Día Mundial, en el que no sé si hay previsto algún tipo de actividad especial. Sí, sí, sí. En la Plaza Independencia, a las 2 de la tarde, vamos a hacer una suelta de globos, como todos los años la hacemos, con la esperanza de que en algún momento encontremos alguna disposición como para que las personas no sigan adelante con la demencia. Me refiero a algún medicamento efectivo, que por hoy no existe. Y después tenemos unas reuniones en el edificio de UNIT, en el instituto. Va a hablar el doctor Ventura y la doctora Felicia Orr, que es la que dirige el Centro Diurno para Personas con Demencia. Bueno, esperamos haber contribuido, haber aportado un granito de arena, por lo menos en esta charla que hemos mantenido, con Robert Pérez y con Victoria Repiso, a quienes nuevamente les agradezco estos minutos en la mañana. A ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, señores, señoras, esto sigue, tenemos mucho para compartir. Ya les dijo Danilo que además hoy tenemos un cierre musical realmente excepcional. Pero sigo contigo, Danilo.